Y de Vanessa nos vamos al clásico, a jugar al ping pong. Ahí está todo el equipo dormido, despierto, vamos a ver qué están haciendo. Y hay ping pong, hay ping pong al cierre y arrancamos con Alfredo Sainz, dale. Trendier, es una marca, un portal mexicano de compra y venta de ropa usada, muy fuerte en México y ahora en Ciudad que está para venir a Argentina y a Chile. Están haciendo cuentas, están haciendo cuentas por el Partido Mundial. Cruza esto un poco de deportes, pero te digo, lo que le van a reclamar las empresas que habían esponsoreado el partido de Argentina, te acordás, es la amistosa en Israel, es millonario y la finanza de la AFA puede temblar. Una bomba que te vamos a tirar seguramente en los próximos días. Carla Quiroga. Lo había adelantado al PSOE hace un par de meses, llega a Pandora, está cerrada ya la fecha de apertura del primer local, es en Paseo Alcorta, en julio. Y sabías, José, que es uno de los pocos países del mundo, el único país del mundo en donde viene directamente Pandora. No abre franquicias ni nada. Y está liderando el desembarco Fernanda Piro Santo, que es una mujer que estaba en el mundo de textil, era sido una compañía textil y que ahora está liderando este desembarco. ¿Uso low cost, high cost? Siempre high. Siempre high cost, bueno, tengo una buena... Después de las low cost, llegan las high cost. ¿Quién viene? Edelweiss, que es el alto de gama de la Ustanza, lo confirmó el ministro de Turismo, el ministro Santos. Es uno de los datos que viene. Hay cuatro aerolíneas de las high cost que están evaluando aterrizar en la Argentina que tiene que ver con el dólar, este dólar. ¿High cost qué significa? Son las... El alto de gama, las más caras. Que no le vas a poder pagar, básicamente. Tenés, por ejemplo, en turista, tenés más espacio entre las sillas, tenés mejor servicio, tenés, digamos, a diferencia de la low cost, que entras y tenés que, por el sanguchito, tenés que pagar, y por todo tenés que pagar extra, acá viene todo más incluido, con un ticket promedio más alto y un supuestamente mejor servicio. ¿Va a competir con las primeras clases de los...? Pero más barato. Ah. Esa es la diferencia. Señor Jatum. Una buena noticia para la Argentina y para la UBA. La UBA, en el ranking de QS, salió primera en Latinoamérica por primera vez. Así que... ¿QS? Espectacular. QS es... ¿Quién no te habla? ¿Qué pasa? Con los ojos me habla. ¿Qué te pasa? Creo que vos me teníamos confianza. Tenemos que ir al psicólogo. ¿QS? ¿Tenés QS? ¿QS? No. El QS es el ranking más importante de universidades en el mundo. Hay varios, pero este es como el referente... ¿Y qué? ¿No es que vos dijiste la UBA y yo...? Ah, no sé, se llama QS. Ah, ok, 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 pero es algo QS. Y tengo algo para vos, José. Hablando de los robots, yo me imagino cómo va a ser vos en el futuro. Tipo... Toma, y para que tú... No hay necesidad, ¿no? Y para que... No hay necesidad, te pido... Te ve mi hija, después me dice... ¿Qué te pasa? Mirá tu hija las cosas que se lleva de acá. Así que no te queden. Pero quedan, ¿eh? Quedan en escenografía. Hoy no, no, la copa... No suena. Está sonando raro. ¿Qué es eso? Esto es aquí. No lo está fuera. Atendí, atendí a ver qué viene. Ay, a ver el regalo. Bueno, por lo menos tiene mejor packaging. A ver, hay packaging para que tu señora no nos rete, que lo... Así tiene que estar. ¿Tengo que abrirlo? Abrir, rompe, que trae buena suerte. Rompe, Pepe. Opa. Este sos vos en el futuro robótico. Es para el Día del Padre el regalo. Además. A ver, qué bueno que está. Qué bueno que está. Ay, qué bueno. Está buenísimo. Está buenísimo. Porque de cerca es un José... Te da miedo. Te da miedo. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Espectacular. Muchas gracias a Andrés, a Daniel Dimare, a todo el equipo ahí de Dimare, que son unos genios, ¿eh? Muchas gracias. Está buenísimo, Andrés. Muy bien. Me encantó. Pero ahora me lo quedo todo. Se me ha quedado... ¿Te suena el teléfono? Ahora quedamos así hasta la... Hasta mañana. No, está buenísimo. A ver, Sofi. Bueno. ¿Con qué venimos? Yo soy muy, muy, muy recitalera. Perdón. Atendé. Hola, recitaleros como yo. Sí. El recital es en La Plata. ¿Vas? Ni loca me está diciendo. Manejás teléfono de base también. ¿Qué pasa? No la soporto. No la soporto. Cuando suena, digo, no es así. Te voy a traer un celular. No. Sí. ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? Que si es en La Plata no van a los recitales. ¿Por qué? Porque nos queda muy lejos. A los recitaleros nos da fia caer a La Plata. Entonces, ¿qué llegó? Digamos, ¿qué apertura hubo esta semana para paliar esto? Pero la cadena Days Inn abrió un hotel bien enfocado en este público, ¿sí? Recitalero, que va a La Plata, los grandes shows y que no quiere volver manejando un buen colectivo. Les dejo una punta para la semana que viene. Averiguamos, Pumper. ¿Viene Pumper? No, no, no. No tenemos humo porque no, no, no. Averiguemos qué es lo que pasa con Pumper. Porque había un proyecto, después había muchos juicios cruzados en su momento. Tenían un juicio, ellos habían cerrado, ¿verdad? Estabas con el tema de Burger King, que había como una superposición de logo de la gente de Pumper, pero... Pero ya hace cuantos, fue en los 80, ¿no? Me parece 90. ¿90? En principio de 90. A ver, y vamos porque es un buen dato. Bueno, pasó volando. Me sentí muy cómodo con ustedes acá, no sé ustedes. Sí, yo me reservo la opinión. Porque era un chiste, Alfredo. Bueno, nos reservamos la afición. Hasta la próxima.